Chabarra, chabarra Porque estás triste, te está matando el dolor Y yo no sé qué te pasa, amigo mío, quiero saber la razón Chabarra, chabarra, chabarra Porque estás triste, te está matando el dolor Y yo no sé qué te pasa, amigo mío, quiero saber la razón Y estamos en primavera y no tienes una flor Muchas veces en tu sombra calme el ardiente calor En marzo cuando no hay agua y calienta más el sol Por donde quiera que vaya a cantaré yo esta canción Espero que a mi regreso me dé fragancia tu flor Y otra vez tu brega sombra a mí y a mi nuevo amor ¡Gracias! 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 Esto es peor que un desastre Chabarra, 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 chabarra No vea lo que a mí me pasó La mujer que más quería Tanto la amaba Y de nada me sirvió Esto es peor que un desastre Chabarra, 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 chabarra No vea lo que a mí me pasó La mujer que más quería Tanto la amaba Y con otro se marchó Estaría yo tan de mala Mi caballo se murió Me doy cuenta que el destino conmigo se equivocó En vez de darme tristeza Más bien alegría me dio El que se va no hace falta Tampoco el que se murió Yo olvido a quien me olvida Porque así he sido yo A quien le tengo es pesar A la que a mí me engañó Más bien alegría Hoy me doy cuenta que ya no nos comprendemos Tú no me quieres ni yo tampoco te quiero Es imposible nadar contra la corriente Si tú ni yo nunca nos fuimos sinceros Hoy me doy cuenta que ya no nos comprendemos Tú no me quieres ni yo tampoco te quiero Es imposible nadar contra la corriente Si tú ni yo nunca nos fuimos sinceros Tu corazón como el mío, mujer bonita, es igual de traicionero Voy a buscar otro amor y tu otro compañero Adiós, que te vaya bien, que pronto nos olvidemos No quiero que en el camino por ninguna circunstancia Otra vez nos encontremos Porque tú seguirás siendo para mí como el veneno Los tiempos malos pasaron, ahora estoy como en el cielo No quiero que en el camino por ninguna circunstancia No quiero que en el camino por ninguna circunstancia No quiero que en el camino por ninguna circunstancia No quiero que en el camino por den Veo que este mundo está lleno de tantas cosas Tan solo malas que ni yo mismo lo entiendo Si uno ama al final sale perdiendo Y el corazón lentamente va muriendo Veo que este mundo está lleno de tantas cosas Tan solo malas que ni yo mismo lo entiendo Si uno ama al final sale perdiendo Y el corazón lentamente va muriendo Como los rayos del sol en los brazos de la tarde Cuando viene oscureciendo Así es la vida del hombre pero mi Dios no está viendo Y de acuerdo a nuestras obras la salvación o el infierno Como los rayos del sol en los brazos de la tarde Cuando viene oscureciendo Así es la vida del hombre pero mi Dios no está viendo Y de acuerdo a nuestras obras la salvación o el infierno El amor que yo te ofrezco mi pueblerina Es un amor sabanero No me vaya a despreciar porque soy de pata al suelo Tú debes de comprender que así somos los llaneros Pero con el alma grande y el corazón muy sincero Para amar a una mujer como siempre lo primero Te brindo toda la belleza que tiene mi llano entero Te brindo toda la belleza que tiene mi llano entero Las flores con sus lagancias, las noches con sus luceros Y también todas las garzas, mi caballo y mi sombrero El amor que yo te ofrezco mi pueblerina Es un amor sabanero No me vaya a despreciar porque soy de pata al suelo Tú debes de comprender que así somos los llaneros Pero con el alma grande y el corazón muy sincero Para amar a una mujer como siempre lo primero Te brindo toda la belleza que tiene mi llano entero Las flores con sus lagancias, las noches con sus luceros Y también todas las garzas, mi caballo y mi sombrero Las flores con sus lacros La palabra de Yo te comprendo muy bien, tú eres del pueblo y yo soy un sabanero, tus costumbres son distintas y sin embargo te quiero, si aceptas que sea mi esposa, si es por tiempo yo te espero, mientras tanto para un rato a la orilla de un estero, que tenga el tomate a paso, pa' que aniten los garceros, y de tarde pasearemos del corral al paradero, y al otro día en la mañana, el canto el cucarachero, nos anuncia un nuevo día lindo, amanece el chanero, yo te comprendo muy bien, tú eres del pueblo y yo soy un sabanero, tus costumbres son distintas y sin embargo te quiero, si aceptas que sea mi esposa, si es por tiempo yo te espero, mientras tanto para un rato a la orilla de un estero, que tenga el tomate a paso, pa' que aniten los garceros, y de tarde pasearemos del corral al paradero, y al otro día en la mañana, el canto el cucarachero, nos anuncia un nuevo día lindo, amanece el chanero. Hoy regreso a mi llanura que hace tiempo, mi ausente la sabana, se pregunta por qué sería que se fue, el hijo que yo más quiero y nunca lo olvidaré. Hoy regreso a mi llanura que hace tiempo, mi ausente la sabana, se pregunta por qué sería que se fue, el hijo que yo más quiero y nunca lo olvidaré. Ya no mío, no sufras más, hoy de nuevo regresé, a cabalgar tus caminos por donde tanto pasé, y mi silla me contesta, ya le ha perdido la fe. A dónde está mi caballo, quiero montarlo otra vez, pero al saber que había muerto mucho fue lo que lloré, no hacía sino relinchar desde el día que usted se fue. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Arpa Mario Tineo que me lleva el diablo Arpa Mario Tineo Arpa Mario Tineo que me lleva el diablo Arpa Mario Tineo que me lleva el diablo Y la séptima brigada, el grupo que ya se informó Y se ha listo al combate, se ha listo un escuadrón Con útiles junto a treinta, útiles ametrallador Y estábamos todos listos pa' salir a la comisión Cuando llegó la noticia que al Jure ya había muerto Oigo la historia en mi canto y aquí en mi pecho he cerrado La muerte de mi caballo que mucho le he lamentado Era alto rempeñito de corpón rucio mosqueado De caminar elegante con el palo bien sacao Y no hubo así marronera que este no haya pisao Y en el ato de Barreiro donde hay bastante ganao Había un novillo mañoso que corría más que un venao Dejo que no crece más el cacho come geniao Ahí no había caballo bueno, ni puestas corremotao Se iba porque se iba teniendo el rodeo parao Y el negro José Carreño, llanero contramarcao Este le puso la soca por la orilla de un quemao Ahí fue cuando lo capó y fue el novillo afamao Si a él echó la desgracia por no haberlo hecho conao Fue el 25 de mayo con pan el año pasao Salimos todos los llaneros con el rejuar relletao Y yo ya de boca en boca que me salga por el milao Y llegando a Cantaclero esta belga la ha encamao Le llegamos desprevisto, le llegamos con cuidado Cuando este perro arrancaría lo teníamos rodeao Coroco de la marea cortica Coroco de la marea cortica Música Tan grande sería el novillo que el pobre mal y el ganao También sería tan maño porque se anda a ver agachao Y cuando algo la cabeza salió como un tío disparao Cosa de la mala suerte me ha salido por mi lao Y en menos de un relámpago a mi caballo le ha llegado Cuando el novillo sintió que lo llevaba al cazao Yo media vuelta ligero y a mi caballo ha corteao Y volvido a irse como estaba acostumbrado Caballo de buena cría otra vez se le ha pareao Fue que le agarre la mecha y los alea atravesao Le di una calla señor que llamamos mancornado Con las dos patas para arriba y un cacho hasta la oreja enterrao Mi caballo relinchó muy triste y muy asanao Como queriendo decirme que el fin se le había llegado Mis lágrimas derramé como los ríos de bordao Pues como no iba a llorar póngale mucho cuidado Y a mi mejor compañero la muerte me había quitado Paisa no vio la muerte me había quitado Las dos patas para arriba y un 그러ador la muerte me había tomado ¡Eh! Las dos patas para allá! Las dos patas para allá! No, solo hay renalé mucho tiempo La música más bonita para mí es el joropo Por eso cantando soy un pajarillo de a poco Soy un hombre malicioso, lo mismo que el oripopo Pero con la mente clara como agua del lorinongo Vivo en la pura sabana como el toro que chibroco Mi casa es de pura pal, la pared es un ensoropo Orgones de puro con río de flor amarillo y yopo Por eso mi raza es dura como el lancor mojo Cuando lo tengo cobija con el pajonal me arropo Cuando veo una vaca gorda enseguida me provoco A mí me gusta el venado con cilantro ni un oto Pero más del cachicamo y el caribe con mañón Y la música más bonita para mí Pero más del cachicamo y el guidance Pero más del t Resellino Y la música más dirty Sic überhaupt no dejes satisfact space Y la música también Música 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 Ando buscando un remedio para curar a mi corazón herido, porque la gente no entiende, morena, lo mucho que yo he sufrido. Música 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 Siento envidia por aquellos que en el amor aún son correspondidos. Música 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 La experiencia me enseñó y esta es mi decisión, no volveré a enamorarme ni de la más bella flor, de esta clase de mujeres que son como el chupaflor, que vuelan de hombre en hombre probando el néctar de amor. Música